El cordón umbilical El doctor lo ha cortado Pero estamos conectados Aún alimentas mi alma Me siento seguro a tu lado Estoy frisado en tu pasado Tengo grabada tu voz susurrando Esas canciones de amor para mí Esas madrugadas que te jodí tanto Me enseñabas a orar Para juntarnos allí Mamá, yo quiero llevarte conmigo Vestirnos iguales y andar por ahí Llevarte a lugares que siempre soñaste Intentar compensar lo que hiciste por mí Y location delistry Wo, wo, wo .. WO, wo.. El reloj jugando en contra Los minutos nos traicionan Mamá quiero darte todo Aunque mil veces te falle Continúas, no abandonas Aún esté lleno de lodo Yo voy a pintarte completa de orgullo Ser ese bebé que en la noche abrazas Le pedías a Dios que te dejara verme crecer Y hoy yo le pido que los años no pasen Mamá yo quiero llevarte conmigo Vestirnos iguales y andar por ahí Llevarte a lugares que siempre soñaste Intentar compensar lo que hiciste por mí Gracias por ver el video